Bueno, efectivamente el Servicio Meteorológico Nacional ayer mandó, en realidad publicó un informe sobre un evento por altas temperaturas y por supuesto con él va a estar también presente una ola de calor y básicamente este fenómeno va a alcanzar a toda o gran parte de la República Argentina, incluyendo la provincia del Chaco y bueno, según el informe oficial, las temperaturas van a comenzar a aumentar a partir del fin de semana en regiones como la nuestra, por ejemplo y a partir del lunes esas temperaturas van a extenderse a gran parte de la Argentina con máximas que van a estar entre 35 y 40 grados por un periodo de tiempo prolongado es decir que más de tres días van a ser prácticamente, la gran parte de la semana en general va a estar afectado por estas altas temperaturas que no solamente las máximas van a estar muy elevadas sino también las mínimas así que esas condiciones prácticamente, como te decía recién, se van a mantener gran parte de la semana y bueno, esperamos que no se produzcan lluvias muy bajas, anula la probabilidad de precipitaciones porque en general la atmósfera se va a mantener bastante seca o con bajo contenido de humedad por lo tanto vamos a estar con condiciones de tiempo muy caluroso, ambiente muy sofocante, calor y bueno, eso es entonces lo que se espera para la próxima semana Bueno, esto se debe principalmente a la época del año, no nos olvidemos que estamos en verano pero principalmente se debe a la influencia de masas de aire que llegan desde el Brasil hacia nuestra región sumado con otros factores que en este evento particular se van a conjugar y que no voy a entrar en detalle a los efectos de no perderlos con mucha explicación técnica va a ser que durante varios días no podamos recibir frente frío, no podamos recibir ciertos ingredientes por decirlo así, para que se puedan producir precipitaciones y que se pueda renovar la masa de aire por lo tanto vamos a estar durante varios días bajo una masa de aire cálida que es la que específicamente va a generar este aumento bien marcado de temperaturas y es por eso también que hay algunos informes de algunos especialistas que incluso señalan que Argentina la semana que viene podría ser el punto más caliente del planeta dada las temperaturas que se prevén y lo que se está pronosticando para la próxima semana Bueno, tenemos ya en general, venimos teniendo años cálidos prácticamente desde el 2000 en adelante tenemos seguidillas de años cálidos Argentina está recibiendo también el impacto del calentamiento global generalizado de la tierra pero eventos de este tipo no son ajenos a la historia del país ya hay antecedentes históricos de olas de calor que han sido bastante fuertes hay ejemplos sobre la ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires así que no es un evento que sea nuevo para la historia climática al menos de nuestro país si bien no tengo en estos momentos los registros puntuales pero sí ya hubieron otros, pero sí va a ser como un evento extremo y va a ser el primer evento extremo de este 2022 recordemos que a finales de diciembre tuvimos olas de calor en Argentina pero bueno, la que se espera para la semana próxima tendría todos los ingredientes de ser un evento extraordinario o un evento al menos importante dada la cantidad de días que vamos a tener persistencia de muy altas temperaturas así que vamos a ver qué pasa finalmente por el momento se espera que en general la semana que viene las condiciones como van a ser más anticiclónicas vamos a tener bajo contenido de humedad por lo tanto, si bien las temperaturas van a ser muy elevadas en términos general no se esperan condiciones de humedad por eso es que el aire se va a mantener bastante seco y en general el cielo se va a mantener mayormente despejado justamente por este bajo contenido de humedad que se espera que haya para la próxima semana también es importante resaltar que debido a las altas temperaturas el aire seco y sumado al déficit de lluvia que tenemos en lo que va de este mes de enero sumado que diciembre no ha llovido mucho en esta parte del país hay que estar atentos porque también el Servicio Nacional del Manejo del Fuego mantiene una alerta por incendios para toda la región NEA ya que las condiciones van a estar más que propicias para que se puedan desarrollar incendios rurales en diferentes zonas sí, efectivamente hay también algunos tips ahí en la página del Servicio Meteorológico Nacional estaría interesante después yo no soy especialista en salud pero sí, bueno, siempre frente a estos eventos se pide que se tomen los recaudos principalmente lo que son los golpes de calor la población, los adultos mayores por ahí que son población más expuesta al igual que los niños evitar estar al aire libre en las horas picos recuerden que a las 13 horas es el punto donde el sol está más alto y por ende genera mayor intensidad la radiación solar así que hay que cuidarse ya mucho protector solar bueno, mantenerse hidratado y cuidarse del calor porque se vienen días realmente muy calurosos para gran parte del país y por supuesto la provincia de Chaco y por supuesto la provincia de Chaco y sí